¿Qué otras cosas pasaron? ¿Novedades de la mudanza, Solsi? No, no hay más novedades. No hay más novedades que la última charla. Dice, Sol, quiero contarles que estoy viviendo en la calle ahora. Esas son las novedades. No, como el otro día dijo que el día del tornado se fue a la casa de la madre, dije, bueno, ¿qué pasó? Ah, no, porque había salido con una amiga y era por Palermo, entonces me convenía después de dormir ahí. Vamos a poner al tanto a la gente que nos está escuchando de la vida de las chicas. Solsi te va con un tema inmobiliario. Claro, un tema de vivienda. De vivienda. Ya está resuelto casi. Sí, ya está casi resuelto. Todavía no sabemos quién es la amiga que va a hacer la fortuna de vivir con vos. Todavía no sabemos, no, porque... ¿Qué va a hacer un sorteo? ¿Cómo va a hacer la elección? No, no, o sea, llegado el momento o más cerca de la fecha, como que voy a ver. Ah, ¿en qué se va a hacer la elección de Rumi? Me interesa. No, no, mi elección es como de gente que me fue diciendo... Pará, podemos poner... Pero ¿cuáles son los criterios? Claro, ¿podemos poner criterios? Yo sigo en orden. Top one. No, mi orden... Pongamos criterios. No. No, pongamos criterios. Para así, pongamos criterios. No, es que mi criterio es como que la gente que me fue diciendo... Pará. La gente... No, no, pero está bien. Está bien. Pero ahí armamos una lista. Armamos una lista y los criterios, tipo, vamos tildando. Sí. Es buenísima. Para hacerles. O sea, es maldad, pero bueno. ¿Prefieren convivir con alguien con quien tienen más relación o menos relación? Ay, qué pregunta. Ay, menos. Qué profunda. Yo más. O sea, no digo un desconocido, tipo, alguien cercano, pero más intimidado o menos intimidado. Ah, no, pará. ¿Alguien cercano, como, tipo, familiar, no? No, no, no. No, 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 solo porque usaba el lavavarropa y ella sentía que gastaba el lavavarropa. No, una rata. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con los cubiertos? ¿Qué cubiertos? Bueno, contexto. Cuando yo vivía con mi abuelita, que la quiero mucho y le mando un mesito al cielo, mi abuela me escondía los cubiertos. Porque, bueno, son las abuelas. Las abuelas hacen cosas que uno no entiende a veces. O sea, no es que, tipo, me voy a jugar a mi abuela. ¿Para que no comas? No, para que no os use. ¿Pero qué tiene que ver con el lavavarropa? Para. Ah, ¿cuál es el link? Cuando me voy a vivir con una amiga, que era mi amiga de los 14 años, muy amiga, muy amiga, mi amiga, estábamos muy entusiasmadas de vivir juntas, se compró un lavavarropa de, como que ahora te diga, 300, 400, no sé, yo ya no tengo dimensión, 400, medio millón de pesos, no sé. Y resulta que un día ella tenía un gato que estaba medio cachuso y me lo... Y me cago toda la frazada. Y lo metiste adentro del lavavarropa. No. Me levanto antes de ir a la escuela, yo ya laburé en la escuela, me levanto y empiezo a lavar todas las frazadas. Y ella se enojó, porque yo usé mucho el lavavarropa, pero tu gato me cagó la frazada. Ah, malísima. Ah, con razón te escondía los cubiertos como si... No, y también le lavaba la ropa a un chongo que venía a mi casa. Le lavaba la ropa al chongo, yo. ¿Estaba mal eso? Una amiga. Tomá, pero por otras cuestiones. Sí, exacto. ¿Le lavaba la ropa al chongo? Ella se enojaba porque yo le lavaba la ropa al chongo. En el lavavarropa que ella había comprado. Sí. Y porque el chongo me... Me trataba medio como el orto, me trataba medio como el orto, la verdad. Y yo le lavaba la ropa. No se lo merecía. No se lo merecía tanto. Entonces como que en el enojo, yo creo, de lavarle la ropa a alguien que no se lo merecía en su lavaba ropa, me tiró la de... Habrá un día porque tu abuela te escondía los cubiertos. Porque usó muchas las cosas, no sé. Igual es difícil la convivencia. Es difícil. Yo no podría... O sea, es difícil la convivencia con tu familia. Imagínate... Igual fue la mejor época de mi vida. Fue la mejor época de mi vida. Fuertes declaraciones. Me divertí mucho, boluda. Me divertí mucho. Yo me venía a vivir mucho con novio. Y de repente fue la primera vez que viví con una amiga. No, no fue la primera, fue la segunda. Pero terminé todo como el cubier igual. Como siempre. Terminé todo como el cubier. Sí, eso es complejo. Y es que... Es complejo. O terminé todo como el orto. O llegás a un consenso o tenés que tener como un... Y por eso para mí si ya hay mucha relación... Lo que pasa es que para mí si hay mucha relación pero te llevas más o menos bien conviviendo es una cosa. ¿Cómo lo sabrán? Porque ya te fuiste de vacaciones. Porque ya te fuiste de vacaciones. No hay tanta calidad. No, no. No, pero ponelo. En mi caso, o sea, mis amigas... De vacaciones está relajada, es otro mambo. Más o menos, porque tengo amigas que conviviendo o de vacaciones como que no sé, era más colada. No, pero con, no sé, más cuestiones de limpieza o de los platos o cosas así... Ay, boluda. No, para mí te podés llevar bien en vacaciones y no conviviendo. La gente colgada. Ay, qué bronca que me da la gente colgada. Bueno. No, pero a mí tenés que tener... No, 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 la que se... No, que no se va a tratar de explicar. Me agaché la cabeza. Ay, me colgué. Y vos decís... ¿Cómo te colgaste con esto? No me importa. Claro, no te ves. Está hija de puta. No. Perdón, hoy estoy... Hoy estás picante, amiga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Contá, ya, contá, dale. ¿Qué pasó? No, 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 estoy bien. Estoy entusiasmada. Bien, lista de criterios para que Solsí elija Rumi. Para criterios positivos, tienen que ser o... No, pueden ser negativos también. Yo igual ya tengo mi lista. Para, escuchamos la clara. Bueno, para, 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 decir... No, no nos importa que me sea nadie. O sea, podemos debatirlo igual, pero... Para, solo, no que me sea nadie. No, 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 yo no de nada. Decimos primero nuestros criterios y después que digas si alguno acertaba. Dale. Yo diría una persona... No necesito que... Hagamos uno cada uno. Sí, dale. No necesito que sea... Positivo o negativo. No sé qué es, pero yo digo, no necesito que sea ultra fanática de la limpieza. Un orden visual. Bien. Un orden visual. Una... No me tire la bomba. No me esté la bomba de chocolate. Tenemos un tender. ¿Me entendés? Un orden visual. Yo llegué y... Sí, eso es que... En la mesa. ¿No? Más o menos. Eso sería como un... No, no soy fanática de la limpieza. O sea, no. La poza y una sucia, pero... Un orden. No, sí, tampoco ser obsesivo, pero... Ponemos un día para limpiar las dos. ¿Vos cuándo podés? Sábado y cinco de la mañana. No, una vez por semana, limpieza profunda. El resto de la semana, lengüetazo de vaca por ahí. Claro. Sí, sí, sí. Bien. ¿Vos? Mi criterio. Sí. No tiene que haber problemas de plata. Oh, re difícil. No, no tiene que haber... ¿Cómo hacemos? ¿La aplicación? No, no sé. Bueno, yo con mi amiga que vivía no había problemas de plata. Pero si ya es una persona con la que te llevas mal con la plata o que tiene mambos con la plata... Sí, es una rata. No va. No, yo con mi amiga que vivía era medio ratona, pero nosotros... El departamento era de la madre y le pagamos algo simbólico a la madre. Que, chicas, era tipo mil pesos cada uno. O sea, de estar hablando de dos mil quince, ¿eh? Pero bueno, yo siempre íbamos al Coto, hacia nuestra compra de patisilma. No, pero a mí me da paja la gente que es como que te ratonea. Tipo, no, yo no comí de esto, entonces no me cuentes. ¡Ay, sí, odio! Igual nosotras conocemos un parque. No voy a hacer nombre, pero conocemos un reparte. Sí, por supuesto. No, 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 no. Yo que soy celiaca, es tipo... Sí. ¿Cómo moríamos con nosotros? No, pero vos tendrías un punto para nosotros. No, pero yo no me importa. ¿Cómo hacemos para convivir? Si te tocó una amiga celiaca, ¿cómo haría? No, para mí tiene un punto en la celiaca. Se compra esa su comida. O vamos a ir a la compra general y compramos miti-miti. Yo creo que sí, sería algo así, como la compra general. Yo creo que si te vas a vivir con una celiaca, no puede haber contaminación. No, no puede haber más, no, 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 no. No, no puede cocinar, bluda. No, 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 es una casa. ¿Alguna de la lista celiaca? No, no, no. Así que chas. Una menos. Una menos, la casa de Gran Hermana, la casa de Gran Sol. No es lo mismo ser vegetariano o vegana que celiaca. Pero eso podemos escuchar a Sol, a ver cuál es la... No, parás, falta el criterio de Ayo y el tuyo. Para mí, vos que dijiste plata. Vos dijiste plata. Plata, limpieza y plata. Para mí, yo parás. Para mí tiene que haber muy buena comunicación. Tipo, por ejemplo, che, viene tal persona, hoy no vengo, quiero traer un perrito, no sé. Sí, sí, total, total. Y decirte no, y vos me digas por qué. Muy buena comunicación. Y yo te digas, ¿por qué no? Che, hoy no estoy para ver a nadie, podemos no traer a nadie, tipo. Sí, 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 banco. Pero pará, yo le sumé un criterio, con antes no. No, no, pará, pero por ahí es que ella se siente mal, y traigo ahí todo el día. Está bien, es por ahí, no, no puedes vivir con una persona que vive de fiesta. Claro. No, 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 no. No, un gris, entre un anti y un fiestero. Sí, un gris, una o nosotras. Te salimos un día y el otro día la limpieza general de la casa. Sí, sí. Vos, tu criterio. Eh, buen humor. Aprovechamos de... Buen humor, buen humor, simpática. Que se levante bien a la mañana, amiga. Que se levante bien a la mañana. Que lo ponga cara de orto. Que tengo una hija. Que tengo una hija, me viene. Che, banco de criterio de buen humor. Una sabrina. ¿Qué pasa la gente que está todo el día del orto? Ay, si no me gusta la gente que se queja todo el tiempo. No, no, mal. Aparte, aparte no es, a veces no es lo que dice, sino la cara que pone. O sea, si ya te levantas y te miras cruzada, es como si ya arrancás el día para el ojete, boluda. O sea, ya te... No, no, no me contamina mi energía. O sea, igual los criterios que estamos diciendo son fundamentales, pero igual todo el tiempo, hola, ¿cómo estás? No, a ver, voy a contar que no, pero eso es un demente. Yo también me levanto silenciosa. Yo me levanto silenciosa. Yo también, pero no con el humor, pero silenciosa. A mí simpatía no me va. No me gusta hablar mucho si es muy temprano. No, yo también me gusta. No es lo mismo despertarme a las 11 de la mañana. Solsí, no vas a vivir en esta casa, ¿eh? Es tuya, pero no vas a vivir con ese. No es lo mismo despertarme a las 7 de la mañana y tener alguien que me habla. No, eso es verdad. Que despertarse a las 11. Che, Sol, me acaban de avisar por Cucoracha que todas se bajaron. Yo rehablo a la mañana. Me copa la... No, yo lo finé de semana. O vacaciones capaz, pero no en la semana. Hay una hora que hay que dejar en suspensión. Pará, pará. A ver, entonces vamos a hacer un roleplay. Nos levantamos en la casa de Solsí. Yo estoy viendo con Solsí. Dale. Eh... Buen día. Digo yo. Yo me veo pasivo. Para mí es un saludo, silencio y ver cómo reacciona la otra persona. Por eso, díte buen día, nada más. Chicos, qué difícil la comida. Buen día. ¿Y Sol? Buen día. Y yo te digo, Solsí, vas a la facu hoy, nos vemos a las 6. Sí, no, eso sí, te voy a responder. ¿Cómo que me responderías? Dale, dale. Sí. Sí, sí. ¿Tomamos unos mates? Tomamos unos matecitas donde no va a laburar. Re pesada yo. Yo amo el ser pesada. Amo, amo. ¿Y vos qué me dirías? Dale, dale, dale. No, si tengo tiempo para tomar mate, te diría que sí, sí, de una. Está bien. O sea, a ver, pero, por ejemplo, pasa que yo estoy acostumbrada a levantarme y prepararme para ir al jardín, entonces es como que me hago el desayuno, me cambio y me voy. Sí, yo también, no me levanto con tiempo para saludarla vos. Y me acuerdo que cuando vi a mi vieja, a mi vieja le gusta hablar a la mañana. Eso sería la primera semana. Y yo necesito mi tiempo para despertarme. Pero Solsí es muy temprano, porque odio levantarme temprano. Es horrible, Madrugan. Si es tarde, ahí yo no tengo ningún problema en hablar. Bien. O sea, yo creo que soy moderada. Ok. Uy, Solsí te tiene cagando. Escuchame, tengo a alguien del público que dice, yo podría vivir con alguien que no haga nada, no limpiar, ni cocinar, ni lavar. Si hace todo eso, nos llevaríamos bien. ¿Cómo? No, nos llevaríamos mal, perdón. Leo de nuevo. Bueno. Yo podría vivir con alguien que no haga nada, ni limpiar, ni cocinar, ni lavar. Si hace todo eso, nos llevaríamos mal. ¿Pero por qué? Explica. Tipo, lo harías vos. Por ahí. Claro, hay gente que... De amorbo, limpiar todo. O sea, ¿le limpiaría los calzones a alguien? ¿Me lavaría? ¿Le limpiar los calzones a tu marido, Félix? Ya te veo conectado. Te veo conectado. Hay gente que le gusta como hacer todo, como que ellos saben limpiar y que el otro lo hace mal. Ah, eso soy yo. Pero como odio más limpiar que el ego. No, limpio. Ah, claro. A mí no me gusta que me digan lo que, tipo, si estoy limpiando. Ojo con lo que decís. Porque puede ser tu computadora. Cuídate, Dani. Cuidado. A ver. No, si estoy limpiando y me decís, che, pero acá te quedó sucio, che, pero acá te quedó. Bueno, hazlo. No, no, yo no lo voy a decir. No, no voy a contestar así a Sol, sí, ¿eh? No, bueno. No, pero hay más gente de la lista. Vamos a poner un abogado, ¿eh? No, escuchen una cosa, esto es un dato muy importante. Y si lo hago yo, si me toca a mí, lo hago yo y queda como que yo. Y si no, me considero bastante tranquila. Tampoco soy una... No, pero esta no te puede contestar así. Escucha, hay algo muy importante que tengo que decir. Si vos te vas a vivir con una amiga, amiga o pareja, habiendo vivido con tu familia, vos venís con temistas psiquiátricos. Que tenés que tratar antes de ir a muerte con alguien. Pero Sol sí es psicóloga. Está bien, pero no te va a atender a vos, porque vos te te para el alquiler. Claro. O sea, uno viene tipo, no me rompa los huevos, porque por más que tengas 50 años y viví con tu vieja, le decís no me rompa los huevos a tu vieja. No podés decirle eso a tu roomie, ¿me entendés? Uno viene con mañas, mañas familiares. ¿O sí? No. Por eso es una amiga de muy, muy, muy coche. Joder. Tipo. Uy, ¿sabés? No, no. No, pero depende de que estemos hablando. Claro. O sea, no sé si está... Pero para mí si se habilita todo, no hay un frío. No. No me rompa las bolas hoy. No, 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 para mí depende. No, no, pero ponele, yo no lo diría, pero digo, hay gente que lo diría. Sí, pero... No, pero yo no podría. No me rompa las bolas hoy, dejá, después lo hago. No podés convivir. No, pero ponele. Esa gente, ¿cómo no sacaste esto hace dos segundos, viste? No, eso no, eso no. Esa gente no puede convivir de muy extremo. De muy extremo. Pero no sé, ponele, qué sé yo, cocinaste una torta, dejaste toda la cocina sucia, así. Yo te digo, che, está todo sucio. No tenés que llegar a la distancia a decirle a la persona. Claro, ahí no me digas, tipo, dejate joder. Si me estoy poniendo densa con un tema, me podés decirle a la gente, joder, pero... Pará, hay dos habitaciones. Sí, o sea, cada persona tendría su cuarto. Bien, bien, bien. No vas a ir a pispiar como tal cuarto del otro para que tenga la cama, ¿no? No, aparte, lo separa un pasillo. Bien. Yo quiero saber los criterios de sol. Sí, yo también. Dale, ahora sí, porque nos quedan tres minutos. No. Pará, pido, porque quedó de... Félix, porque soy obsesivo con la limpieza, dice él. Claro. Me encanta cocinar y no me gusta que se junte ropa a suceso, es un pijazo, viví con Félix, Félix, te quiero, besito a tu marido, besito a tu marido, porque es un rey, la verdad, viviendo. Che, banco, yo voy con Félix. O sea, si puedo no limpiar, no limpiar. Félix, voy a ir con vos. O vos tenés que ir con Félix. Vamos con los criterios de sol, a ver si nos decidimos. No, mis criterios son de gente que me fue diciendo antes. O sea, yo voy por orden... Ese no, pará, pero no la orden de llegada. No te importa que el otro sea tipo un gritón, que sea un sucio o una sucia, un gruñón. Carla te dijo primera, me voy a vivir con vos. Y Carla es mugrosa. Total, grita, se levanta a la mañana y te rompe los huevos. Se tira pegos, muchos. Mis posibles, o sea, mis amigas, ya las conozco. Entonces es como que... Y con todas podrías convivir. Sí, con unas tengo más roces que otras, pero yo creo que es una convivencia. La de roces, sacala. No, no, pero roces, roces. ¿En qué puesta está? No, segunda. O sea, yo tengo primera a una mía que... ¿En qué puesta está? ¿Tercera? Tercera. Ah, tercera, re bien. No, 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 está tercera. Está bien, está muy bien. Yo voy a ese orden, yo soy justa. Perdón, pero yo voy así. Pensé que estaba tipo quinta, sexta. Pero es que hoy no va a haber subido un pará. ¿Qué tiene que pasar? Que en abril la que está primera consigue una casa y la que está segunda consigue una casa. Que eso va a ser inviable. No, 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 porque es así. ¿Por qué se entra? No, por qué se entra no. Yo tengo una amiga con la que sé que conviviría muy bien que está buscando casa. Y se supone que ella se va a mudar ahora, pero se va a mudar al departamento. ¿Esa es el top 1? Esa es la que está primera. Se va a mudar al departamento de un amigo del papá. Y no sé qué tan estable es eso. Entonces, cuando se mude, ya esté instalada, le voy a decir, che amiga, ¿qué tan estable ves vos vivir ahí? Si me dice, lo veo estable, listo. Le pregunto a la segunda. Si te dice, lo veo estable, vos ya pasas a la segunda. No te podés decir, che, ahora es inestable en abril. No, 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 paso, ya voy pasando. Ah, la segunda, perfecto. No, porque yo soy una persona muy organizada, me gusta avisar con tiempo. Perfecto. No, parece más raro. O sea, yo en febrero me gustaría como ya más o menos decir a la persona. O avisar con quién vas a vivir porque tenés para qué querer, boluda. Claro. ¿La segunda en qué estado está? Y la segunda, este, se quería mudar hace un montón. O sea, ella tiene casa, pero como que se quiere mudar y, tipo, capaz quiere usar su casa de consultorio porque es psicóloga también y vivir conmigo. Pero bueno, no sé. No me parece la segunda. Estoy yo. Tiene mucho privilegio. La segunda se tiene casa. Sí, pero... No me parece ir allá. Sí, pasa que la conozco. La que contá la tercera. Puede usar su casa de consultorio. Queremos que hables de la tercera. ¿Y la tercera? Dale, dale. ¿Cómo es? Y bueno, la tercera supongo. Bueno, ya sabemos. A la gente que no la conoce. Claro, explícale. Contá algo de la tercera. No, mi tema es que tengo a Guada, pero bueno. ¿Y qué te decís? Si te vas a estar de tu cuarto, vos a Guada le tienes un cochecito y ya está. No, duerme conmigo, mi nene. Claro, le haces una chichita. Vamos a cama marineros y dorme conmigo. Ponla cama marineros, ¿no? Ponla cama marineros y lave a la de Sol. Y después, la crisis es la dada y la dada de Hotels. Claro. Aclarar ver, una cama marineros y la dada de Hotels. Bueno, le haces una angustia una virtud de Dani, por la cual a la conciliaria para convivir con vos. Bueno, yo, a ver, por lo que te conozco. Te veo a una persona como muy organizada. Muy. Como que voy a hacer, se te va a decir, tu meses antes es cuando pagamos el alquiler. Te veo a una organizada, como con todo. con la limpieza, los gastos o sea, y no me parece una persona como con la que se puede llegar a tener muchos choques, como que siento que sos una persona con la que se puede hablar a mi favor es que no estoy nunca, también me voy temprano, vuelvo tarde nos cruzamos normas en la facu que en tu casa espero que volvamos con este ciclo, porque este es el antepúltimo programa de Postero Ando Urgencias cuando se esté jugando Sol, sí, y ahí tenemos todos los detalles, de a quién eligió a quién eligió, nos vamos a quedar con la duda, lo voy a publicar en Instagram es como un hermano el año que viene ya hay un panorama más claro, porque aparte tampoco sé cuándo me voy a mudar, viste que dependo de la familia, bueno, yo estoy minuto a minuto con esta situación si te quieres comunicar con nosotras no voy a decir Whatsapp, porque tengo el teléfono en el mal culo, pero te comunicas por Instagram o acá en Youtube, que es youtube.com barra arroba Lupe Victoria que es mi Youtube personal y estamos ahí conectadas, estamos en directo si querés participar con esta radio de manera económica, porque nos viene muy bien, porque es un espacio autogestionado, es cafecito.app con dos P, barra Cindial Radio, cafecito.app barra Cindial Radio, desde 500 pesitos, que te sale 500, nada nada, chicos, por favor tenemos un Spotify, o sea dos, el de Cindial, que es Cindial Radio el Spotify y el mío, que es Postero Ando Urgencias Podcast esta hermosa charla y los temas inmobiliarios de Solsi los vamos subiendo a Spotify y si tenés ganas de hacer radio en 2024 porque el mundo, bueno el mundo, bueno si el mundo pero la Argentina se cae a pedazos si querés venir y charlar y hacer tu programa podés mandar un mail a Cindial Club de Radio cindialclubderadio.com y ahí, nada, charlas con la gente de Cindial, que no depara el destino, no sé porque no sé dónde va a estar la radio el año que viene pero bueno, aquí estaremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!